Hola, yo soy Mate Calderón, soy la Super Runners de Colombia. Empecé en el mundo del running hace nueve años. Desde muy chiquita mi familia me metió a todos los deportes, a clases de quitación, de tenis, de natación, de patinaje. Pero llegó un punto donde yo quería encontrar como un deporte que fuera práctico, y que pudiera hacerlo a través de los diferentes países donde uno viaja de trabajo, o de pronto viaja de vacaciones. Lo único que uno necesita para correr son unos buenos tenis y un buen outfit, y por eso me encanta correr y corro desde hace nueve años. El running para mí es el momento del día donde me recargo, es el momento del día donde todas las cosas, o el estrés, o el cansancio, lo que pueda pasar durante el día, simplemente se queda ahí. Para mí el running me ha generado como una disciplina, y entender que cuando uno, la sumatoria de esfuerzos de todos los días, y cuando uno realmente lo hace juicioso, se ven los resultados de las carreras. Ser una super running a días este año ha significado demasiadas cosas buenas para mí. Ha sido un año súper emocionante, lleno de experiencias. El programa está sumamente bien organizado, las personas que lo hacen, el profesionalismo ha sido increíble. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Ha sido un año alucinante, lleno de felicidad. Mezclar el running con el día a día requiere mucha disciplina y requiere como de una organización. A mí me gusta entrenar por las mañanas, yo tengo un equipo, entreno con los Goodwill Runners. Los días en los que digamos estoy de viaje o algo así, simplemente reemplazo esos entrenamientos en la noche. Pero definitivamente, el que quiere correr le toca o madrugar, o salir de trabajo para poder entrenar. Mi objetivo de este año, 2014, es correr la maratón completa. Yo siempre he corrido medias maratones, mi máxima distancia es 32.5, que es la Vuelta a San Andrés. Siempre me he dedicado más que todo a las carreras cortas y a más velocidad, pero no tanto a las carreras de fondo. Entonces, para mí va a ser un gran reto este año estar en Argentina corriendo la maratón completa. Lo único que yo le podría decir a las personas que de vez en cuando ven pasar a la gente correr y dicen, ¡Uy, yo nunca podría hacer eso! Es, cómprense unos buenos tenis, tengan una ropa cómoda y hagan simplemente 10 minutos un día. Al siguiente día hagan 20 minutos, al siguiente día hagan 30 minutos. Y si por cualquier cosa tienen que parar, vuelvan a empezar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe Gómez, yo soy un administrador de empresas de 27 años. Comencé corriendo 5K, luego me inscribí a carreras de 10K, y así, sin darte cuenta, terminas involucrado en el deporte y no es la hora de inscribirte a cualquier carrera que esté a tu alcance. Y esa es la vida de un running, digamos que gira en torno a las carreras a las que se pueda inscribir. El running en este momento significa, yo creo que un 50-60% de mi vida. Casi que todo gira en torno a los entrenamientos, al planteamiento de las carreras. Ha cambiado mi vida de muchas maneras, digamos, la alimentación es un aspecto que tienes que cuidar mucho, que hay que concentrarse y tratar de llevar cierta línea para, digamos, colaborarle al entrenamiento, porque no todo es entrenamiento. Puede haber un muy buen entrenamiento, pero si no hay una correcta alimentación, digamos que esto no cuadra. La experiencia de ser un superrunner y de compartir con los otros superrunners es algo muy enriquecedor. ¿Por qué? Compartir con otras diferentes cinco culturas a las tuyas, nutrirte de la visión que tienen los otros superrunners, siempre es algo que aporta mucho a ti. Es un aprendizaje y no te das cuenta y estás aprendiendo muchas formas de ver, digamos, sobre todo el running, ves cómo entrenan en otro país, ves los diferentes tipos de climas, los ambientes en los que se corren. Entonces, esto aporta mucho. Me ha gustado mucho la experiencia. Valoro cada día de la carrera de Naciones y ha cambiado mi vida totalmente. Yo creo que no importa el día que tengas, siempre hay un momento, hasta sean 15 minutos, a la hora del almuerzo, por la noche. Me parece una excusa las personas que dicen que no tienen tiempo, que andan muy ocupados. Yo digo que es cuestión de organizar bien el tiempo y lograr, digamos, sacar ese espacio. Nosotros creamos ese espacio, es la verdad. Entonces, esta es, digamos, la mejor manera de lograr tener la compatibilidad entre el running y nuestros trabajos profesionales. Mi principal objetivo siempre este año va a ser mejorar el atletismo. Es una, digamos, una debilidad que tengo. Yo vengo a hacer triatlón. Yo creo que los resultados para, digamos, el año que viene, que retomo el triatlón, van a ser muy buenos. El mejor consejo que yo le puedo dar a una persona que está comenzando en el tema del running es hacerlo de poco a poco. No podemos un día tratar de imponernos una meta, digamos, muy lejana, porque lo que va a pasar es que se va a terminar volviendo un tedio para las personas. Entonces, si la persona de repente quiere correr 10K y nunca ha corrido, pues claramente va a sufrir muchísimo. La experiencia no va a ser buena, no va a quedar enamorada del deporte y, digamos, que la mala asesoría va a llevar a que se lleve una muy mala experiencia. Entonces, hay que comenzar día a poco. O sea, hay que tener metas realistas y muy claras. Hola, soy Sebastián. Hola, soy Ana Pau. Y somos los Super Donners de México. Los invitamos el 10 de agosto a que corran el medio maratón de la Ciudad de México con nosotros. Acompáñenos para que conozcan nuestra historia. ¡Adiós! ¡Adiós!